Ella, y quien dijo que no bailes con los príncipes Aquí le ponemos a todo Con mi gente, sabrosa, vean dónde está Que rico, dice Y cuando me sopa la vuelta, la vuelta y la vuelta Aquí con la vuelta, la vuelta y la vuelta Y cuando me sopa la vuelta, la vuelta y la vuelta Y cuando me sopa la vuelta, la vuelta y la vuelta Y cuando me sopa la vuelta, la vuelta y la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito era quererte mi amor, antes que tu me traicionaras Que bonito era quererte mi amor, antes que tu me traicionaras Eso le viste haber pensado a mi amor, antes que lastimaras a mi corazón Eso le viste haber pensado a mi amor, antes que lastimaras a mi corazón 3.98 Que bonito era quererte mi amor, antes que tu me traicionaras Que bonito era quererte mi amor, antes que tu me traicionaras Eso le viste haber pensado a mi amor, antes que lastimaras a mi corazón Eso le viste haber pensado a mi amor, antes que lastimaras a mi corazón A mi amor, antes que tu me traicionaras a mi amor, antes que tu me traicionaras a mi amor Como tu me traicionaras que vamos a lesionaras a mi nombre Pero como tu me traicionas a mi amor El Valentino, el Valentino, el Valentino, a mi amor El Valentino, a mi amor El Valentino, en el Tomás Maestro ¡Suscríbete al canal!